Música Bienvenidos, bienvenidos a Kato Media Esports Hoy miércoles 30 de octubre, mitad de semana y ya fin de semana laboral para la mayoría del pueblo ecuatoriano No se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo Kato Media-UCC, aquí está, Kato Media-UCC, no se olvide que nos puede seguir También nos puede escuchar en la radio en la 97.3 FM Nos puede ver en el canal 42, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y en YouTube el canal de Kato Media con todo el análisis y la información deportiva Y arranquemos porque tenemos mucha información el día de hoy El Quito Díaz ha demandado a Barcelona Sporting Club, José Pilegui no continúa más como presidente de Melec Y ya hay el primer finalista de la Copa Ecuador Pero antes de continuar con toda esta información que tenemos a detalle Arranquemos presentándonos a mis compañeros el día de hoy Que están justo aquí en el panel Por la parte izquierda hoy los tengo a ambos Andrés Mosquera, bienvenido ¿Qué tal Lieguito? Saludo también a Jorgito Y abrazo siempre a la gente Antes de entrar rápido en la materia deportiva Déjenme mandar un saludo Porque hoy para mí es un día extremadamente especial Hoy 30 de octubre Nació mi hija, mi hija mayor Que cumple hoy día 13 años de edad Y la verdad que le mando un beso inmenso Que la amo muchísimo Y que siga cumpliendo muchos más años Que el papá siempre va a estar con ella pendiente Me salió... Felicidades La verdad, gracias Ella es barcelonista, ¿no? Me salió ahí... Contraria, contraria Contraria, pero bueno Ella es amante del Real Madrid Le mando un fuerte abrazo y un beso inmenso Y más tarde estaremos con ella ahí en la casa Bueno, en cuanto a la información deportiva El amor, ¿qué poco dura el amor, verdad, no? El ídolo de todos El ídolo del pueblo El jugador más aclamado del Barcelona Resulta que se cansó y demandó No sé si se cansó ¿De qué? Pero demandó al equipo Lo cual a mí me da poderosamente la atención Porque verdad que el amor se acaba Cuando menos lo espera, ¿no? Eso, lo de Pilegui también La directiva se mantiene Simplemente lo que hicieron fue mover una pieza Pero todo el directorio va a continuar El vicepresidente Avilés Quien toma la batuta del equipo Lo cual a mí me parece la única forma de solucionar Del Club Sport MLE Salga de todo este caos es con dinero Quien tenga la plata, venga la ponga Y el equipo saldrá adelante Y obviamente finalista independiente del Valle Ya estaremos analizando más adelante Así es Andrés Y por último, pero no menos importante El señor Jorge Aguirre Bienvenido Diedito, muy buenas noches Andrés Igual, un saludo a toda la gente Aquí un día más En su programa favorito Y el último del mes de octubre Y a mitad de semana también Una semana que se termina muy tempranera En el tema laboral Y en cuanto a lo deportivo Tuvimos también ayer la participación De Alan Franco El cual también es el primer finalista De esta Copa Libertadores Espera entre Botafogo y Peñarol Pero lo más probable es que sea Botafogo Y también en el tema de lo de Quitu Díaz Demandando a Barcelona con valor más o menos Cercano a los 47 mil dólares También ahí había escuchado un rumor De que ciertos jugadores también debían Salarios por parte del conjunto canario Y ya estaremos analizando un poco más Así que no se pierdan este programa Así es Jorge Y entremos en materia porque La Copa de Ecuador ya tiene su primer finalista Independiente del Valle Le ganó a Universidad Católica En penales En la tanda de penales 6 a 5 Y en los 90 minutos Empataron 2 por 2 Una Universidad Católica 2 por 1 ganó Católica 2 por 1 ganó Y en el Global quedó 2 a 2 Ahí vemos la claqueta 2 a 1 Y en el Global 2 a 2 Y en penales se llevó la victoria El equipo del Valle Bueno Andrés Una Universidad Católica Que comenzaba ganando Tempraneramente 2 a 0 2 a 0 Y le daba vuelta Le daba vuelta a este Global Que la verdad que la Católica Ayer Pude ver el partido Me gustó mucho el juego de la Católica Pero obviamente Tiene siempre este mal De que no logra cerrar Los partidos importantes Porque también en la tanda de penales Se puso adelante Fallando un penal Independiente del Valle Tuvo la oportunidad El jugador me parece Que Vallecilla Clavijo Clavijo fue el que falla El quinto penal decisivo Que donde metía Pasaba a la Católica A la final de esta Copa de Ecuador Y lo erró Y después bueno Obviamente La calidad del penal Que patea también Kendri Páez Eso no lo vamos a quitar La calidad que tiene Kendri Es enorme De ahí el partido en sí Independiente del Valle A mí no me gustó No me gustó para nada Me parece que la Católica Lo doblegó Lo llevó Y también lo del panameño Fajardo Hay una oportunidad clave Que se come Y el tercer gol Que llega al minuto 87 De parte de la Católica Hay que realmente revisarlo Porque el jugador Que está en offside No logra tocar la pelota Entonces no sé Que el árbitro Que es lo que ve Que termina anulando Esta jugada Y bueno Esta Universidad Católica Que siempre le falta Ese punch Jorge Porque En los dos partidos Fue totalmente superior En el primer partido También Se lo mereció más Que el propio Independiente Que se llevó la victoria Y en este partido Lo mismo Si la verdad Una Universidad Católica Que peca Como aquí lo decimos En el término futbolístico Ecuatoriano Pecho fríos Siempre en los momentos Más importantes del fútbol Cuando la Católica Puede definir O puede aspirar A llegar a una final O a quedar Ganar de una posible etapa Siempre termina pecheando Ayer Como tú lo mencionabas También fue superior A Independiente del Valle Y en el partido Que tuvo Varias ocasiones Tanto Ismael Díaz Fajardo Alexander Alvarado Tuvieron ocasiones Para tranquilamente Llevarse la victoria En el partido Y en el partido De vuelta también Pero lamentablemente Pecó Y dejó que Independiente Del Valle Sobre Michael Ollos Haga ese gol Y algo que quiero aclarar El tema de Moisés Ramírez Eso sí Para los 90 minutos Es algo dudoso Pero para los penales Es innegable Su personalidad Que es un gran atajador De penales Como Dida Domínguez Bueno, pero sé que digito Los penales Por parte de Independiente Y de Católica Muy bien ejecutados Realmente El de Yemar El de Yemar No, Yemar Medina Me parece que El de la sesión No, no es Yemar Medina El otro Checha Arroyo No, el que estuvo convocado A la selección Que también ha pedido Medina Que pateó un penal Jason Medina No, ese es el colombiano Yemar Medina Pero Yemar Medina Ninguno más No, no Pero ese fue el que pateó el penal Yemar Medina Yemar Medina Lo pateó Ese fue el que lo erró Dentro Y Romo lo logró atajar Y ahí muy bien ejecutados Y como le digo Sé que es bueno Que logremos revisar la jugada Porque para mí Desde mi percepción El jugador de Católica No toca la pelota Entonces el árbitro Está asumiendo De que la visión Donde está el Porque es lo que yo leí Del registro del árbitro Que cobran O cobran oposición adelantada Porque el delantero Como no tiene No toca la pelota Pero está en un área Donde le oculta El campo de visión Al arquero Lo cual a mí me parece Completo una locura El reporte del árbitro Escuchemos a una de las figuras De Independiente del Valle Richard Schum Que es uno de los centrales De este conjunto del Valle Que ayer Logró defender En todos buenos momentos El jugador de Independiente Escuchemos Contento de haber pasado De tener que jugar Una final más Sí, sin duda Todavía no sabemos Cuando es la fecha Pero bueno Esperando Vamos a ver el partido mañana Y feliz Disfrutando del momento También Que creo que Fue un partido parejo Donde por ahí Católica pudo haber Marcado Tuvo algunas situaciones Más claras Que nosotros Pero bueno También a veces Se sufren Y jugar este tipo De distancia También es así Pasamos gracias a él Tapó los dos penales Más importantes Y bueno Pues sin duda Fundamental La figura del partido Tapó el quinto penal Y el séptimo Pero bueno El quinto penal Si no lo tapaba Quedamos a forjar Ahí escuchamos Ahí escuchamos Al jugador de Independiente Del Valle Richard Junque Andrés Este Independiente Que está peleando Los dos frentes Ya está en la final De Copa Ecuador Y está Es puntero El actual puntero Solo por el gol De diferencia Por encima de Liga de Quito En la Liga Pro Hoy por hoy Hay mucha gente Que está Rezando Orando Como usted le quiera pedir A todos los santos De que Independiente Del Valle Logre quedar campeón De esta Copa De Ecuador Para que se pueda Liberar un cupo A Copa Libertadores Porque obviamente Ese es el reglamento ¿No? Como quedan De no valerse Por ellos mismos Y no buscar A otro equipo Que les logre hacer No sé qué Entrever de ahí Pero para que puedan Meterse a Copa Libertadores Y obviamente Independiente Del Valle Que está Realmente En la final De la Liga Pro En la final De la Copa Ecuador Y puede ser Realmente Quedar hasta campeón Directo Y hacer un año Un doblete Obviamente En el fútbol Ecuatoriano Que sería Ganar la Liga Pro Y la Copa Ecuador Lo cual a mí No me parece Algo fuera de contexto Ni como decía ayer El señor que habla Con los extraterrestres Algo de otro planeta A mí me parece Algo que está Dentro De lo lógico Que Independiente Pueda quedar Lograr un doblete En este año 2024 Bueno Quedémonos ahí De momento Y ya regresamos Con mucha más Información aquí En Cato Media Sports Porque también Tenemos declaraciones De Jorge Eselico Así que no se levante De su asiento Y quédese aquí Con nosotros En Cato Media Sports Regresamos A Cato Media Sports Ya en el segundo bloque Y agradecerles De antemano Por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros A partir de las 7 De la noche Aquí con toda La información Deportiva Y ha llegado Un invitado especial Un invitado especial ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos De Cato Media Televisión? Por supuesto De Cato Media Sports Disculpen un poco El atraso Estaba finiquitando También temas Del noticiero Para el próximo martes Recuerden siempre también Vernos Seguirnos a través De la señal De Cato Media Televisión Y su noticiero Unoticias 8 en punto de la mañana También con toda La información Y pues También se nos vienen Las elecciones En febrero del 2025 Febrero del 2025 En las que vamos A tener Muchos invitados Y muchos candidatos Presidenciales Dicho esto Señores también Ya metiéndonos De lleno Y de nuevo Y de nuevo con Lo de la Liga Pro Y Copa Ecuador En este día Miércoles 30 de octubre Cortita la semana Por cierto Pero ya hay Finalistas Finalistas En esta Copa Ecuador Quedó pendiente Un poco Diego Lo de las declaraciones De Jorge Célico No pudo ser nuevamente En esta ocasión Para la U Católica Casi siempre le pasa Lo mismo Se queda ahí A la orillita A la orillita Como que va A ganar algo Va a ser finalista De Liga Pro Va a ser algo Más importante Pero se termina quedando Escuchemos lo que dijo Precisamente el técnico De la U Católica Adelante Estar hoy El equipo ganó El equipo Genera situaciones El equipo juega Muy bien al fútbol Tiene unos muchachos La verdad que Muy No tengo inconveniente No es un plantel Con conflicto Es un club sano Tiene todo Para ganar algo Algo nos está Está pasando Quizás No sé Algún designio Ustedes los periodistas Fácilmente Le ponen un rótulo ¿No? Pechólica Se caen Están por jugar Y yo los escucho siempre Los escucho Y me da mucha pena Que no Muchas veces No destaquen Las virtudes Que tiene este equipo Hoy fue Absolutamente superior Y Erró dos penales Y ellos raro Y el que alguna vez Paró ahí Delante del balón Para patear En una definición Sabe que eso Suele ocurrir Me explico Pero nada Nada más que eso Te quiero decir Y esto Esto que acabo de decir No es un reproche Pero si molesta Molesta porque Porque me parece Que es un equipo Que como dijo Facundo No hay como Reclamarle nada En el año Fue el mejor Representante De Ecuador En la copa Sudamericana Fue el mejor Representante Lejos En la liga Pro Peleó la primera Etapa Está peleando La segunda Etapa Llegó a semifinal Con un gran equipo Como independiente Lo hizo ver mal A independiente En su casa Creo que ganamos De visitante Hoy ¿Qué te puedo decir? No puedo No tengo La carita de regeneración Diego De Jorge Célico No pudo ser esta ocasión Y saber que Y pensar y recordar Que también fue técnico De Barcelona En su momento Fue técnico De la selección Mayor Pero no sé Va quedándose siempre Ahí en el camino Y solamente con las ganas Más que cualquier otra cosa Jorge Célico No y además Recordar que cuando Cuando empieza Esta segunda Segunda fase Del torneo ecuatoriano De la liga pro Él mencionaba En ruedas de prensa Que habían llegado Los refuerzos Que llegaron A la Chateleí Era para Dar ese salto Ya por fin De pelear Un título Pero aún así Le falta Creo que Esa jerarquía De ser un equipo Que siempre pelee Esos títulos O de que Tenga esos jugadores De pelear Y de jerarquía Mira Andrés Hay alguna Algo Algo Pude escuchar También en el primer bloque También el análisis Bastante Claro Por parte de Jorge Aguirre Pero ¿Hay alguna duda Todavía De que Independiente Del Valle Sea el claro vencedor Incluso el claro favorito Para llevarse Esta nueva edición De la Copa Ecuador Escuchamos Andrés A ver Repito lo de las palabras De Jorge Célico A mi me parece Un gran técnico ¿Verdad? Pero dice Que nos falta algo Entonces está dando Un poco Que decía Que la prensa Les ha puesto Sobrenombres Pero siempre le falta Algo a Célico Sí pero O sea Él dice que no Habla de Le dio Pecho Frío Pecho Frío Pecholica Nunca había escuchado La verdad Ese sobrenombre Pero obviamente Tiene razón La prensa Y la gente que le dice Porque En los partidos Que se toca definir Siempre la Católica En los últimos Vaya La Católica Viene manteniendo Un nivel De juego Yo le calculo Que serán unos 5 O 8 años Más menos Que viene este nivel Que siempre está Peleando arriba Siempre está Puntero Segundo Tercero Y en el momento En que tiene que dar El golpe de autoridad En la mesa Que hacen los equipos Que tienen jerarquía Les cuesta No pueden Sufren Se comen los goles Entonces hay un mal Que significa Tener la jerarquía Y obviamente Sus jugadores No pueden manejar Ese nivel de presión Y en cuanto a lo independiente Del Valle Opcionado Realmente Dentro de los otros Equipos que van A los otros equipos Que están esperando Jugar esta final De Copa Ecuador Que será el día jueves Que logrará Muchurruna Con el Nacional Me parece que Grandes posibilidades Tiene el Nacional De que pueda avanzar A jugar esta final Y donde se logran Encontrar En una final Nacional Independiente del Valle Me parece que Por equipo Como juego Como colectivamente Es muy superior O un poco más superior Que el Nacional O que Muchurruna Y la cual Para mí tiene Servida La mesa El conjunto independiente Del Valle Tiene servida la mesa Independiente Póngame por supuesto Gracias señora Adrián García Ese cuadro Esa llave Como ya se va Dilucidando Como va quedando Cada vez más cerca De esa finalísima De la Copa Ecuador En su edición 20-24 Lo tenemos ahí Jorge Vamos contigo Por un lado Por un lado Por un lado Por el lado izquierdo Mira tú Liga de Quito Se quedó Se quedó Sucumbió Mañana a las 4 de la tarde Y yo creo Que como decía Colectivamente Ante ese hipotético Caso de que el Nacional Llegue Es mucho más independiente Del Valle Para mí el claro Favorito De llevarse Esta Copa Ecuador Antes hay que seguir Hay un momento Que yo dije Cuando al Muchurruna Le toquen O estos equipos Que llegan Como Orense Como Muchurruna Como estos dos equipos Que están ahí Realmente peleando A estos equipos Tú les tocas Una pieza O dos piezas De ese once Titular Porque ellos tienen Once goles Y no tienen el recambio No va a estar Ángel Gracia Que se va a perder Este partido de vuelta Por la Copa Ecuador La cual le hace mucho Lo que destacó Jorge Es verdad Acuña el delantero Fernández también En la media cancha Pero recordemos Quien lo abastecía Al delantero Acuña Que fue el que lo abasteció Completamente En el partido Contra la Liga de Quito El lateral Este Ángel Gracia Que no va a estar Es una baja sensible Para ese equipo A ver Caballeros Caballeros del deporte Oiga Antes de pasar ya A tema Barcelona A tema de Mele Que no son menos importantes La verdad Porque están que Arden Esos problemas En el astillero Diego Cerramos contigo Más allá De el finalista Ya que es independiente Del Valle Más allá De la posibilidad real De que el nacional Sea el otro ¿Qué deja? ¿Qué bueno deja? ¿Qué positivo deja Esta Copa Ecuador En su edición 2024? ¿Realmente vale la pena? ¿Lo vale seguir intentándolo Ya en las próximas ediciones? Vale Pero si hacen una Copa Ecuador Más organizada Con mayor tiempo De preparación Para realizar este torneo Porque No nos olvidemos Cuando recién comenzaron Las preliminares De este torneo Y pintaban la cancha En pleno partido recién Horroros Entonces También Comenzaron A chocar Los horarios O los cronogramas De Copa Ecuador Con Liga Pro Y con las eliminatorias Sudamericanas El riesgo de recarga Física Para los jugadores Y muchos jugadores Han sufrido por esto Y recuérdenme algo En Copa Ecuador O en Liga Pro Ya va quedando Un poco más Distante en el tiempo Cuando hubo lluvia En el Cap Eso fue Liga Pro ¿No? De que recogían con Eso fue en la final Del 2022 De Liga Pro 21 2021 Fue la final Fue bastante vergonzoso Hasta el día de hoy Queda en la retina Del aficionado Sacando con baldes El agua de la cancha Del Cap Y también del Independiente del Valle Fue ¿No? No en el Cap Con el Cap Fue en el Cap Bueno En el Estadio Independiente Si lo que hubo Fue una lluvia torrencial Que Recuerdo que retrasó Un poco el partido Retrasó Pero el drenaje De esa cancha Es espectacular Bueno Bueno señores ¿Qué pasa con Barcelona ahora? Una cosa repito Disculpenme que le interrumpa Yo doy como Es muy habitual Quitando esto Del marco De las líneas De la cancha Lo cual me parece algo Un poco irrelevante El nivel mostrado En esta Copa Ecuador Yo si me creo que fue un gran torneo Porque el partido de ayer Muy aparte de que no tengan mucha hinchada Cualquiera de los dos equipos Católicos o Independientes Hubo emociones También el partido Del otro lado Entre Muchurruna y Nacional En el partido de ida Hubo mucha emoción En el partido de Liga Nacional Hubo emoción Lo cual para mi fue un balance positivo La Copa Ecuador Más allá del fracaso Del astillero En esta Copa Ecuador Es pero Olvidémonos de las tierras Pero no puede decir Que las líneas De una cancha No sirven O sea No es que no sirven Solo que No me parece un tema Como que algo muy relevante Yo más me enfoco Todo es relevante Si quieres darle nivel A este torneo Y vas a pintar Lo que le digo Es que la Copa Ecuador Es un torneo Realmente Para que estos futbolistas De Bonita Banana De Deportivo Zumpe De Santelena Santelena Zumpe Todos estos equipos Puedan mostrarse Realmente ser televisados Eso es lo importante Si usted Póngase a ver La taquilla que hubo Cuando fue a jugar En el Nacional A la ciudad A la ciudad Me parece que fue En el Oriente Cuando jugó El Santelena Zumpe Mire cuánta gente fue Que ese torneo Es para eso Para que estos equipos Pequeños Puedan verlos Bien Le gustó Le gustó el planteamiento Que le dice a Diego Que si realmente Tiene o no tiene futuro Esta Copa Ecuador Para las próximas ediciones Nos vamos ahora A una pausa Pero prometido Lo prometido es deuda Regresamos con todo Lo que tiene que ver Con Emelec Y la salida Ya definitiva De Jorge Pilegui Y también en Barcelona Quito Díaz Ha puesto Las cosas Allí En la mesa Páguenme O si no Van a ver Que les pasa Vamos Una pausa Y regresamos Y ya con eso Vamos Muy bien Muy bien Estamos ya de vuelta En que bloque estamos De tercer bloque Aquí en Catomedia Sports En este día Miércoles 30 de octubre Cerrando casi casi Bueno Semana laboral Si prácticamente Cerramos hoy Con todo este tema De apagones Con todo este tema De crisis eléctrica Nos reencontraremos Eso si con todos Ustedes Con toda la familia De Catomedia Televisión El próximo martes 5 de noviembre Señores Ya huele cada vez más A pavito navideño No se burle Señor Mosquera Que el pavito navideño Yo no me estoy Metiendo con ninguna cosa De la que usted está pensando Ahora mismo 3, 5 Antes de navidad Y antes de todo eso Recuerde también Mañana Halloween Además por supuesto Y sobre todo Para los ecuatorianos El día del escudo nacional ¿De qué se va a disfresar Mosquera mañana? ¿De qué se va a disfresar? No, yo no acostumbro a eso No Jorge Aguirre Usted si tiene pinta Que le gusta la farra Yo voy a disfresar De Jorge Aguirre Se va a disfresar De Jorge Aguirre O sea usted vive disfrazado Vive O sea no No diga eso Porque se vive con la capucha O sea usted vive con la capucha puesta No diga eso Bueno, bueno, bueno Muy bien Señores ¿Usted qué se va a disfresar Javi? Yo Nunca me he disfresado Bueno de Peladito Si me disfresaba De Batman sobre todo Me gusta el caballero de la noche Me gusta Yo me disfresaba ¿Sabes qué? Del Joker Hace unos 3, 4 años atrás ¿Sabes qué? Gané Pinta tiene Gané un Concurso En una discoteca Un concurso Estos de disfraces Me vestí Exactamente igual Oiga, pinta tiene de payaso Dicen por aquí No, pues trátelo bien Trátelo bien Si no se desaparece dos meses por acá El señor Mosquera Bueno Oiga Y hablando de terror Diego Almeida ¿Qué pasa con Barcelona? Quito Díaz pone a temblar Y a mover todas las cuentas En Barcelona Sporting Club Casi ¿Cuántos? 48 mil Casi 50 mil dólares Pero tiene clara la película Tiene clara la película Si no yo se la desgloso ¿Qué ha pasado con Barcelona Sporting Club? Sabíamos que es una deuda pendiente Una deuda prometida Que no se la ha pagado esta dirigencia Antonio Álvarez Señor Mosquera Y es en base a la salida De Quito Díaz La deuda estaba ahí ¿Con o sin salida del Quito? No, no Es también Arrastra de a partir de la salida Del Quito Díaz Es como se había acordado Muy bien Y antes que vaya el señor Mosquera Con el análisis de esta situación nueva Ahora para Barcelona Mira ahí está el comunicado Dice por parte de la FEF Mediante decisión administrativa Se resolvió aceptar el pedido De Damián del Quito Díaz Y conceder el plazo de 30 días Ojo Un mes Tiene para aquello Para que el Barcelona Cumpla con Sus obligaciones de pago De casi 50 mil dólares Señor Mosquera Mira aquí también Tiene información Jorge Pero voy rápido con lo mío A ver Lo del Quito Díaz De esta manera está desglosado Él tiene un contrato Él tenía una deuda Perdón Desde el 2013 Con Barcelona Sporting Club Hacia él En la directiva de Alfaro Él logra renegociar Este monto adeudado Y lo hace Que pueda ser prograteado En 18 letras De 30 mil dólares Cada letra Ahora Se va al Quito Díaz Y él le dice El presidente Álvarez Habla con él Y le dice ¿Sabes qué? De 18 Bájalo a 12 Y la prograteamos Pagándote igual Los 30 mil dólares mensuales Durante que se cumple el plazo Él acepta Y el 9 de agosto Se firma el contrato O se firma el finiquito Y quedaron pendientes Que iba a pagársele 30 mil dólares mensuales No se le ha pagado el señor Ni agosto Ni septiembre Entonces El total de la deuda Son 60 mil dólares Hablan de 47 Hoy escuché al abogado De él Directamente Habló en una radio Colega acá De la ciudad Y él dijo lo siguiente Que estuvo llamando El presidente Estuvo llamando Al director financiero De Barcelona Nadie contesta Nadie dice nada Ellos esperaron 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 Y el quito Díaz Realmente ha hecho Efectiva esta orden Y el abogado Ha enviado A la Federación Cuadrana De Fútbol Lo cual Barcelona Si no paga En el máximo Y el plazo De 30 días Pierde puntos No paga esto Y puede perder Hasta la categoría A ver ¿Pierde puntos En esta segunda etapa? ¿Pierde puntos en acumulada? No O sea Pierde puntos En la etapa En la etapa Que se esté jugando O sea Ejemplo Tiene 19 En caso de no pagar En la fecha acordada Bajaría a 16 Jorge Si había alguna Leve esperanza De que Barcelona Pueda llegar a la final En esta segunda etapa Con esto Se está rompiendo Cualquier posibilidad Pero que pasa Del amor Al odio El quito Díaz El eterno 10 De Barcelona Sporting Club Ahora exigiendo Este pago inmediato De valores vencidos Jorge Yo creo que igual Esta demanda Les cayó como vale Agua fría Porque decían Que el quito Díaz Era el gran ídolo De Barcelona Y miren ahora Como se revierten Las cosas Y no solo eso No solo Damián Díaz Es el único jugador Que tiene deudas pendientes Con Barcelona Está también Matías Ollola Que tiene una cuenta De 350 mil dólares Por pagar Darío Imar Por 20 mil dólares Nixon Molina 100 mil dólares Leonel Quiñones 70 mil dólares Bayron Castillo 400 mil dólares Y Cristian Penilla Por una cifra De 70 mil dólares Pero la cosa Es que no demandan Estos jugadores Porque saben La situación del club Entonces ¿Por qué Damián Díaz Si lo hace? Pero a ver Repito Esto es una vendetta Por lo sucedido Correcto Para mí va dirigida Con alguien más Eso Eso va Pero diga nombre Pues señor Pero a ver Pero diga Es con la dirigencia Me parece tonto La parte del señor Quito Díaz Porque al quien Está demandando Entonces sabes Que demandalo Directamente Es que no pueden Hacerle eso Ese es el problema Entonces si amas tanto Y profetizas Que está por encima Todo Barcelona Apenas 60 días Logró el amor Ya demandó Ahora Lo de Matías Ollola Es una deuda De hace 3 años Que no está Pero dentro De los papeles Del señor Matías Ollola Estaba lanzarse A la candidatura De Barcelona Y obviamente Si demandaba al club Si iba a haber empañado Esto Lo que pude enterarme Es que el señor Matías Ollola Estos valores Sacan a luz pública Porque ya va a demandar A Barcelona Sporting Club Ahora Una pregunta Para Andrés Ahora si te parece Todavía que es Una buena gestión Lo que está haciendo Antonio Álvarez Pero a ver Liguito Todas Si Y no solo Lo que estoy diciendo Por este caso El tiempo Que Ariel Holland Yo no sé Si le quedaron Eso yo quería decir Ariel Holland Dijo que Antes de salir del país Dijo que Que todo estaba Arreglado No me sorprendería Que venga de la noche A la mañana A imponer Un finiquito Y a él se le pagó 100 mil dólares Ahora Todos estos jugadores Que están ahí Diego y Javi y Jorge No son del directorio De Antonio Álvarez Pero yo no estoy diciendo Solo por este caso Te estoy diciendo Por la gestión De todo el año Pero a ver Diego A mí me parece Que Barcelona Hoy por hoy Goza de una plantilla Bastante cara Los resultados Antonio Álvarez ¿Desde cuándo Hacen la presidencia De Barcelona Diego? Este año Pero tú decías En programas anteriores Que la dirigencia De Antonio Álvarez Había sido maravillosa No maravillosa Lo que yo dije Que no se estaba Rascando la barriga Porque Diego No te parece grandioso No grandioso Perdón la palabra No te parece extraordinaria La labor que hizo Traer a un técnico De la categoría De Ariel Holland Y yo no estoy Yo no estoy Emmerciendo las cosas Que ha hecho Porque Pero no nos quedemos En ese hecho Si no en los resultados Y en la actualidad De Barcelona Incluso Él puso De su propio De su propio bolsillo Para la institución Sí Pero también Están hechos malos Como esto Diego Él puso de su patrimonio Alrededor de 7 millones de dólares Pero también hay cosas malas Andrés Y hay que reconocerlas Sí Pero como es toda gestión Pero una gestión Que tiene apenas 4 o 5 meses En junio oficialmente En una entidad deportiva Se mide por resultados Además deportículos Y ninguno de las dos cosas Tienes toda la razón Pero dentro del trabajo De él Traer a un técnico Como Ariel Holland Me parece acertado Joao Rojas El retorno De Bayron Castillo Lo del delandero Octavio Rivero Y así Lo de Dixon Arroyo Le puedo enumerar Alrededor de 10 refuerzos De categoría Que trajo Barcelona Pero Joao Rojas Era una Una apuesta Era una moneda del aire Pero Diego Dentro de los nombres Era un hombre Ribombante El de Joao Rojas El fútbol ecuatoriano Señores Bueno Tenemos que pasar En Melec También inmediatamente Pero cerramos Con este El comunicado De la fe Solicito Que los pagos Se realicen A la mayor brevedad Ya que se encuentran Vencidos Y ya que cualquier Retraso adicional Dice la Federación Ecuatoriana de Fútbol Respecto a este caso Quito Díaz Podría generar Perjuicios A mi representado Señala parte De la solicitud Hecha A la federación Así que Están contándose Ya los días No son 30 Perdón 15 días tiene para pagar 15 días Pero porque se me dice Una 30 No porque Lo dije mal 15 días Son 15 días 15 días A partir de La entrega Del documento Lo que es cierto Es que la ecuafútbol Da trámite a esta demanda Y le otorga este plazo Para que los amarillos Cumplan con su obligación Hablando de dirigencia Jorge Que pasa ahora con AMLE Ya a fin de ciclo Definitivamente Pilegui deja la presidencia Lo dejó este martes 29 de octubre Y el directivo Lo hace en medio Pues de una crisis Institucional Deportiva De todo tipo De la institución azul Bueno de aquí Lo que se espera Es que el vicepresidente Avileges Que tome la batuta Del partido De José Pilei Y veremos Si es que Se tratan de revertir Las cosas Porque igual Tanto Barcelona Como el AMLE Son los dos Equipos del astillero Los cuales andan Muy mal Tanto económicamente Y bueno futbolísticamente Si es que se puede mencionar Pero también habrá que Ver AMLE De la siguiente temporada Porque yo lo venía afirmando El AMLE De la siguiente temporada Va a ser aún más oscuro Por el tema de renovaciones Que se escuchan los rumores De que se irá Facundo Castel Y se irá Juan Pablo Ruiz Gómez Porque no hay con que Tratar de renovar Estos jugadores Y también porque se escuchan Ofertas De los jugadores Que habrá El tema de Bagui Habrá que ver Si es que lo retienen El tema de Luis Fernando León La gran baja Aquí estará Seis meses Hasta la siguiente temporada Esperemos que Ya para el inicio De la siguiente temporada Este al 100% Y habrá que ver También a que jugadores Aspiran a renovar Y a que jugadores Aspiran a vender Porque el tema de Melec Va a ser muy complicado Recordemos también De que no va a poder Fichar hasta Mediados del 2026 Sin mal no recuerdo Entonces Tiempos oscuros Vienen para el bombillo Todo tiene solución Todo tiene solución Pero este año 2024 Señoras Ha sido horribles Para el astillero Horrible Está además A ver Penúltimo En la tabla de posiciones En esta segunda etapa El cuadro del bombillo Y con el riesgo Y con el riesgo De no clasificar A la sudamericana Andrés A ver Lo de Melec Ahí me parece Que es la decisión Más sabia Del señor Pilegui Haber dado un paso Al costado Eso es lo más sabia Cuando uno no puede Con algo Es verdad Hay que intentar Intentar Pero cuando ya Los intentos Se te acaban Tienes que dar Un paso al costado Ahora Lo que ya me llama La atención Es que la misma Dirigencia O el mismo directorio Pero está bien Que haya abandonado El barco Antes de finalizar Sí me parece Que correcto Me parece Que fue una decisión Acertada Porque Javi Esto me parece Que hasta diciembre Podía llegar A un muy malos términos Ya Porque la gente Ya estaba muy Enarecida con él En el estadio Él ni siquiera Iba al estadio El equipo Ni siquiera hablaba Con él Ahora Lo que yo Ya me repito A esto La persona Que quiera Coger el club Es por Melec Tiene que venir Con un cheque O con un desembolso De 20 millones De dólares Que es lo que El club necesita Hoy por hoy Para poder Primero Sanear Deudas con los jugadores Segundo Para ir a la FIFA Poder arreglar Pagar Y pueda quitar Este periodo De pase Y poder Rearmar No, no Perdón Rearmar Volver a amar Desde cero Un equipo Para el 2025 Si no el club De por Melec Si no Esta directiva El señor Avilés Encabezado por el señor Avilés No tiene el dinero Así tenga toda la buena Voluntad del mundo Que usted quiera Sin plata Pero existe Existe la postura De convocar a elecciones A corto plazo Diego Si Hay también esa opción Se puede llamar A elecciones Que quiere cerrar El periodo El periodo Que le falta O sea Son dos años Su amigo Estará ahí Ya frotándose las manos No sé si es que Tenga reales posibilidades De quedarse con la presidencia De Pepita No, y no solo él Está detrás de Melec El Kuki Juárez Creo en algún momento También lo quiso Contra Segueta Estaba Pepa Guad En su tiempo Hay más personas Que están detrás de Melec Bueno señores Esa es la realidad Esa es la triste realidad De Halloween Eso sí De Halloween De terror Lo que pasa en Barcelona Y sobre todo En el cuadro azul Nos vamos Con esto A la última pausa Pero regresamos Con mucho más De deportes Aquí en Catomía Esports Vamos Muy bien Estamos ya en el último bloque De Catomía Esports En este día Miércoles 30 de octubre Del 2024 Recuerde también En la FM Por supuesto Usted nos puede seguir Nos puede escuchar Todos los días 97.3 FM Radio Universitaria Oiga no es que yo Soy más de redes sociales No hay problema Arroba Catomía Guión bajo UCSG Medio de comunicación De la mejor universidad De este país La Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Aquí nos graduamos Los mejores Por eso Andrés Mosquera Nos graduó aquí En el Alma Mater En la Alma Mater En la universidad ¿Por qué se ríe el señor Almeida? Es la verdad Se graduó en Miami Creo O en Dubái Usted se graduó No No tengo claramente Un título Pero usted tiene El título de la vida Corre Que ese es el que vale más Ese Usted tiene harta calle Bueno Bueno Oiga el que tiene harta calle Harto fútbol Y harto futuro Para la selección ecuatoriana Sobre todo Es el señor Oiga se me va el nombre Alan Franco No se me va el nombre Porque es el flamante finalista De la Copa Libertadores En su edición 2024 Con el Atlético Minero ¿Qué te parece Diego? Ayer un poco lo mencionábamos ¿No? El claro Y brillante presente Que tiene Alan Franco En su equipo Y por supuesto eso De cara a la copa Perdón A la A la tricolor Y a las eliminatorias Da mucha Mucha Buena vibra Para la selección nacional No creo que el medio campo De Ecuador Ahora mismo Tiene elementos Tiene con qué jugar Hay nombres No siempre ha habido Defensas Portería Medio campo Ahora falta la delantera Defensa tenemos Defensa está Está repleta En los centrales Ahora el medio campo Creo que está Muy bien cubierto De esos puestos Y Alan Franco Que sigue sumando Minutos muy buenos Y no deja de ser titular Fijo en Atlético Mineiro Que ayer empató Cero por cero Ante River Y por el global Se llevó la llave Y titularísimo El señor Alan Franco Andrés Yo creo que Uno de los más destacados Es el ecuatoriano Y creo que De cajón Va En la final Prácticamente Contra El Botafogo En esta nueva edición De la Copa Libertadores Bueno si Ya se está jugando La otra semifinal Entre Peñarol y Botafogo Peñarol de local Pero me parece Que esa llave está sentenciada Y ayer el partido El de River Y se dio lo que usted dijo Nueva final brasileña Prácticamente Sí Y quisiera que también se dé Bueno obviamente Un deseo Que fuera también La final de la sudamericana Final argentina Que también estará jugando Lanús contra Cruzeiro Y el otro equipo Racing contra Corinthians Pero bueno Centrémonos en el de Atlético Mineiro Ahí el Atlético Mineiro Que tuvo La más peligrosa La tuvo el conjunto brasileño Que pegó En el travesaño De Scarpa Correcto Y de ahí River En los primeros minutos Insinó La verdad que El colombiano Borja Ha bajado su rendimiento Completamente Lo de Colidio Tampoco entró Ahí Lo de Kranderwitter Muy bajo El rendimiento No me gustó para nada Y River Que no pudo Ni siquiera notar un gol Nunca hubo amenaza De remontada Realmente Hay una jugada Del colombiano Borja Que no logra Acabecear bien Que quizás Puede haber cambiado Un poco el rumbo Del partido Lo extraordinario Lo extraordinario El marco de público 80 y pico De miles de personas El recibimiento Apostoico Hermoso 80 y creo que 85 mil Es la capacidad De estar en el mundial Y que se quedó Sin jugar esta final River Lo cual La final será En su mismo estadio Entre lo más probable Y lo más lógico Es que sea Contra equipos brasileños Jorge Aguirre Nunca Se pensó En esa remontada De River Plate Para mi no Porque el Atlético Minero Sabía que River Iba a A replegar mucho más A sus jugadores Iban a arriesgar mucho más En el tema físico Entonces yo creo que El Atlético Minero Lo que supo Era aguantarlo Y que inclusive Casi logra convertir Con ese palo Y ese cabezazo Creo que fue De Iverson o de Hulk Que termina casi entrando En la portería De Franco Armani Felicitaciones para Alan Franco Por llegar a esta final De Libertadores Esperemos que la pueda alzar Porque estoy seguro Que ese Botafogo Mineiro Va a ser un gran partido Y un datito Algo más De ecuatorianos No era jugador titular Pero era parte De la plantilla Que le ganó a Tigres Cuando aún Los equipos mexicanos Jugaban la Libertadores Y jugaba Guerrero En ese Tigres Jorge Usted es el señor estadística Muy bien Lo felicito Muchísimas gracias Además hay que resaltar Que Alberto Spencer El máximo goleador De largo De la Copa Libertadores En su historia Los veo muy enamorados De Alan Franco Alan Franco A mi no me parece Le va a poner pedos No, no, no Yo no le pongo pedos Pero a mi no me parece Que sea algo Que sea un digno finalista Yo no digo que sea superlativo Mire Diego A mi me gustó más El Alan Franco Jugando como lateral En Brasil Que el Alan Franco Como jugó contra Venezuela Perdón Contra Uruguay Y contra Paraguay Lo de Paraguay Con como jugó En la posición Que realmente Tiene que ser Una posición diferente Haber soltado Moisés Caicedo Pero Becacese No es ningún tonto Becacese No es ningún tonto Y está tomando apuntes De todo lo que está rindiendo Dudo eso Alan Franco En el Atlético Mineiro Es que la diferencia Es que en el Atlético Mineiro Lo hacen jugar como él Como él juega En la selección Y en su posición natural Sí, pero en nuestra selección no Y me interesa Cómo juega en nuestra selección Pero es que Pero ya ¿De quién es culpa? Eso es el técnico Y como dijo La palabra Es culpa responsabilidad Dejemos una responsabilidad De momento De que se esté empezando Eso es cuestión De juego de palabras No, culpa, responsabilidad Son cosas distintas En el partido con Brasil ¿Cuál es la diferencia? El corte eléctrico De este país No es culpa De su Pero es responsabilidad De su vecino De hace gobiernos Hace 20 años atrás No me estamos Política aquí Señor Mosquero A usted le gusta Póngame mejor las llaves Cómo van quedando De la Copa Libertadores De la Copa Libertadores 20-24 En la que nuevamente Está un ecuatoriano El flamante ecuatoriano Titular Y por supuesto También tricolor Alan Franco En una nueva edición De la Copa Libertadores De América Ahí lo tenemos Jorge, no me ayudas Lo tenemos por ese lado Izquierdo ¿No? Llevándose esta final Luego de vencer Al A ver Lo tenemos ahí En semifinales River Play En cuartos de final Fluminense En octavos Fue más que El San Lorenzo Jorge Aguirre Sí, la verdad Bueno, pudimos haber tenido Ecuatorianos La verdad Disputando semifinales El tema de Sao Paulo Con Robert Arboleda Que fue eliminado Por penales Ante Botafogo Y el tema de Peñarol Con Gonzalo Plata En el cuadro de Flamengo Y también bueno Ahí se puede ver A Palmeiras La verdad Que uno de los equipos Más destacados Del fútbol brasileño Quedó eliminado En octavo de final Frente al mismo Botafogo Y bueno Esperemos que Ya sea Un gran partido Entre Atlético Mineiro Y Botafogo Que esperemos que se llene El Monumental De Buenos Aires Y que no estén A un precio tan alto Las entradas Aunque igual como es Argentina Y no van a querer Mucha hinchada brasileña Que vaya a ser relajo Hablando de la venta Ya salieron a la venta Las entradas Para el partido Cuadro Bolivia En el Monumental Eso también estaremos Detallándolo En los próximos programas Pero Diego Vamos con este cuadro De Copa Libertadores Yo creo que Por encima de River Play Mucha mayor virtud Y al menos es A título personal Mi análisis Yo creo que El Atlético Mineiro Tiene mucha más virtud Después de haber dejado A San Lorenzo También en el cuadro Donde estaba Gremio Estaba Fluminense Prácticamente brasileños Y River Play Dejando por ahí Pues A Colo Colo Que recién estaba Resurgiendo el fútbol chileno Luego el Junior de Barranquilla Que tampoco es que era Un favorito Para esta edición Y Talleres de Córdoba Si Javi Ahí Atlético Mineiro La verdad que La tuvo difícil Recién para mí En cuartos de finales Cuando enfrentó Fluminense Porque en octavo Se enfrentó Un San Lorenzo Un San Lorenzo Pobre A nivel de fútbol Y el River Play Lo mismo Creo que para mí Lo tuvo muy sencilla No tan sencilla Contra Talleres Pero contra Colo Colo Creo que Tranquilamente Pasó Y ya se vio complicado Ante Atlético Mineiro Por la otra El lado derecho Flamengo Creo que fue Flamengo Y Palmeiras Juntos Fueron para mí Los fracasos De esta Copa Libertadores 20-24 Porque Flamengo Tranquilamente Podía pasarle A este Peñarol Que contra Botafogo Se vio reflejado Al pobre nivel Que tiene Muy bien Y lo de San Pablo Que falló en los penales Que quedó eliminado Sí, sí Quedó eliminado también Lo que sí es cierto Es que hay un ecuatoriano Estamos hablando De Alan Franco Que está ya En una nueva final En la finalísima De la Copa Libertadores De América 2024 Con su equipo El Atlético Mineiro Enamorado de Alan Franco Y repito Porque estamos ya Despidiendo el programa Cristiano Boa Póngale por favor Lo que acaba de decir El ex seleccionado Ex seleccionado ecuatoriano Cristian Novoa ¿A quién se le dedican Esto Jorge Aguirre? Acabaron de sacar A un llorón Que decía A mí me encantan Los ecuatorianos Y ni siquiera Es ecuatoriano Y peleaba 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 ¿A quién se refiere Novoa? Yo creo Bueno ya Todas las cámaras Conversamos Yo creo que es Al arquero Alexander Domínguez La verdad Yo creo que Estas palabras Están un poco Muy fuera de onda Porque el Sarno Novoa También participó En la selección Gran jugador Y la verdad Criticando así A jugadores Que compartieron El mismo vestuario Que la verdad Si es muy Es muy imprudente De él A mi criterio Es realmente De locos Que un tipo Que peleaba Por patacón Y jugo en naranja Se ponga a hablar Este tipo de palabras Realmente Fuera de contexto Y de tono Por completo Desubicado Desubicado Completamente Tipo Fuera de contexto Desubicado Si No No entraba En razón Para decir Tal cosa No hay todavía Respuesta de Alexander Domínguez O el que se siente Involucrado Implicado No digo nombres Pero obviamente Apuntan Como dice Borjito A los reflectores Apuntan Que fue Alexander Domínguez Bueno Señores Esto no desune Definitivamente Esto no une Más bien desune A todo el fútbol Ecuatoriano Esperemos que quede allí Que Christian Novoa Se relaje Y que mejor disfrute De esta nueva camada De jugadores De talentosísimos Seleccionados Ecuatorianos Que tenemos ahora mismo Disputando las eliminatorias Con esto nos vamos Señores Regresamos el próximo martes Martes ya De 5 de noviembre Aquí su cita Siempre Siete de la noche En Cato Medias Por el señor Mosquera Jorge Aguirre Diego Emilia Quienes habla Javier Méndez Que tengan Un excelente feriado Por supuesto Disfrútelo Entre amigos Y en familia Chao Los amamos